... Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Hay un debate sobre el tema migratorio. Quiero invitar a la gente, yo para tener un poco de ideas sobre ese tema, leyendo diferentes personas, encontré un artículo que escribió la periodista Margarita Cordero. Les invito a que la busquen. Si ustedes quieren poner Margarita Cordero en Twitter, aunque ustedes no estén en Twitter, la van a encontrar de una vez y ella le da el enlace a su blog que dice estoy de alguna manera impulsando nueva vez para escribir este artículo, donde ella explica en qué consiste el famoso pacto migratorio que ha dado mucho de qué hablar y que poca gente probablemente ha leído, porque esa es la otra, que probablemente muy poca gente ha leído y ella misma también lo señala. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otros asuntos. El día primero de diciembre es el día que el mundo se ha dado para la lucha contra el SIDA, destacar que era una necesidad. Y en un momento fue imperioso para que los países tomaran decisiones adecuadas de garantizar la vida y la salud de las mujeres, particularmente de los niños, por ejemplo, de madres embarazadas que vivían con VIH y de toda la estigmatización que surgió a raíz de esta epidemia. Pensaban en ese momento que el mundo se iba a acabar prácticamente y cuando le decían a usted que usted tenía VIH era como una sentencia de muerte. Agradezco la presencia aquí de Betania Betances. Betania Betances es la directora en el país de ONU-SIDA, así que muy buenos días, gracias por estar. Y también Dulce Almonte. Dulce Almonte dirige la red dominicana de personas viviendo con VIH. Buenos días para las dos. Buenos días. Voy a entrar con Betania en un momentito para ver un poco las cifras, las estadísticas y en qué momento nos encontramos. Pero Dulce, usted representa la red de personas que viven con VIH en el país. Antes, yo recuerdo en el CEIBO, cuando se le decía a una gente, usted tiene VIH, era como usted se va a morir mañana. Y de hecho todavía hay personas que temen hacerse la prueba. Hay gente que no quiere hacerse la prueba. ¿Cómo fue el caso suyo desde esa experiencia? ¿Y cómo están hoy las personas que viven con VIH en República Dominicana? Mi experiencia fue como la de todas las personas años atrás, que uno piensa que es un sinónimo de muerte, que te vas a morir. Yo recuerdo con mi abuela que mi hijo estaba en segundo de bachillerato y yo en aquel momento le pedí a Dios que me diera dos años de vida para que mi hijo terminara el bachillerato y pudiera encaminar a su hermanita más pequeña. Y ya su hijo terminó. ¿Han pasado cuántos años desde que le dijeron? Uf, 18 años. 18 años. Y ella es una mujer sana, está bien. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue posible? Bueno, fue posible gracias a conocer la red dominicana de personas que viven con VIH, donde en aquel momento que no había medicamentos, no se enseñaban a cuidarnos, a tener buena higiene, buena nutrición, a sanar tu mente y a aceptar la condición de vida. Es como vivir con diabetes. Sí, actualmente vivir con VIH es como vivir con diabetes, con hipertensión, donde tú tienes que tomarte un medicamento diario que no puedes fallar en él y tu situación de salud, tu condición de salud está totalmente controlada. Vamos a hablar ahorita un poco más con usted sobre la estigmatización que hay, cómo lo ve la gente. Yo quiero que si alguien quiere hacer alguna pregunta, aproveche hoy y que pongamos los teléfonos, porque este es un tema importante para la gente. Betania, Naciones Unidas ha trabajado duro con el tema de VIH desde que surgió. ¿Cómo están las estadísticas en el mundo? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Estamos subiendo? ¿Estamos bajando? ¿Hemos llegado a una estabilidad? Y dentro de ese contexto global, ¿cómo está Dominicana? Sí, bueno, muchísimas gracias. De verdad que tener la oportunidad para este público es un público importante, ¿no? Un público inteligente. Un público inteligente. Y hemos tenido la oportunidad en estos días de posicionar mensajes, sobre todo también con apoyo de los comunicadores como tú, y también de hablar del tema del VIH y SID. A nivel mundial, las cifras nos hablan de que sigue siendo un tema de salud extremadamente importante. 37 millones de personas en todo el mundo viven con el VIH y se infectan cada año cerca de 2 millones de personas. O sea, a pesar de que hemos tenido un largo recorrido y ha habido muchos éxitos, todavía el tema sigue siendo un tema importante a tratar. Mueren cada año cerca de un millón de personas en todo el mundo. Y esto significa que los avances en términos de los medicamentos antiretrovirales y los programas de prevención han sido efectivos, porque la epidemia ha estado estabilizada casi en la mayoría de los países, no es menos cierto que sigue siendo un problema de salud importante. Según estimaciones nacionales, cerca de 67 mil personas viven con VIH a nivel nacional, se mueren en Dominicana. Aquí en República Dominicana, 67 mil personas. Exactamente. ¿Y se mueren de cien? Cada año podemos estar teniendo unas estimaciones, el año pasado hablaba de cerca de 2.500 personas que tuvieron muerte por SIDA el año pasado y se siguen infectando alrededor de 2.300 personas cada año. Entonces, esto también nos indica que es necesario continuar el trabajo. ¿Por qué muere la gente que tiene, por qué muere en esos 2.500? ¿Por qué Dulce tiene 18 años viviendo con VIH y está saludable y la estamos mirando y está feliz? Incluso se casó después de tener el diagnóstico. Dulce tuvo un divorcio y después se casó, yo estuve averiguándole la vida. Entonces, para que ella nos cuente también, para que la gente sepa que se puede vivir, se puede, o sea, no paraste de vivir. ¿Y por qué murieron esas 2.500 personas? Fíjate, este año hay un tema fundamental de posicionamiento del Día Mundial y es a promover el acceso a pruebas, que la gente se haga la prueba del VIH. Porque años atrás los medicamentos antirretrovirales eran medicamentos paliativos para enfermedades oportunistas. En este momento tenemos una oportunidad única, la ciencia ha avanzado muchísimo y los medicamentos antirretrovirales sirven para que la persona tenga una vida igual de normal y que dure igual que cualquier otra persona. Un promedio de vida igual que cualquier otra persona y al mismo tiempo, si llegan de manera oportuna a los servicios y si se toman esos medicamentos con regularidad y hacen sus controles periódicos, la persona puede, con los medicamentos sirven también para evitar nuevas infecciones. ¿Qué pasa con la gente que tiene mucho miedo? Que no se hace la prueba. A saber sus resultados. No quisieran llegar el momento de hacerse la prueba porque piensan todavía con una desinformación de que es un problema que está relacionado con la muerte. En este país ha habido avances importantes, hay una disposición ministerial que ha aperturado que toda persona viviendo con VIH entre a medicamentos de inmediato. Eso es muy bueno. Vi a Chanel, director del Servicio Nacional de Salud, que grabó una cápsula para ustedes, donde él decía, todas las personas en los hospitales públicos, o sea, tienen cobertura de los medicamentos. Ya tenemos cobertura, el que lo sabe puede tener su retrovirale. Así es. El problema es aquellos que no lo saben. Aquellos que no lo saben. Aquellos que tienen miedo de hacerse la prueba. Y de, según este estimado, dos de cada diez personas viviendo con VIH en el país no sabe que tiene VIH. Dos de cada diez. Dos de cada diez. No se han hecho la prueba. Sería importante que me dijera un asunto. Yo, por ejemplo, yo grabé una cápsula que la grabamos aquí, que fue para las mujeres. Voy a ponerla, por favor. La cápsula que la grabamos para unos días hace unos días y que se ha estado difundiendo. Y tengo una pregunta en ese sentido. Gracias. 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 Desafortunadamente es una de las brechas más importantes que tenemos en este momento porque el país está alineándose para lograr lo que epidemiológicamente se llama la eliminación de la transmisión materno-infantil que un país es certificado por la OPS OMS como que eliminó la transmisión materno-infantil cuando menos del 2% de los niños salen. O sea, nacen con VIH. O sea, nacen con VIH. Exactamente. Yo recuerdo que aquí. Pero aquí estamos a cerca del 6.5% de los niños. De los niños que nacen. De cada 100 niños que nacen en el país, 6 nacen con VIH. Cada... Exacto. Niños de madres VIH positivas. Niños de madres VIH positivas. Aquí incluso se hizo una fundación que era para recibir a esos niños que nacieron con VIH cuyas madres morían. Eso ha bajado notablemente. Claro. Eso ha bajado. Pero, Dulce, yo decía hace un rato, porque usted cuando recibió esa noticia, ¿usted fue sola? ¿O le dijeron que tenía que llevar gente? ¿Para qué? Yo andaba sola. ¿Y se lo dirigieron así? Sí, recuerdo como ahora que fue en la Cruz Roja y la di una psicóloga, me dio el diagnóstico y me citó para que fuera al otro día a hablar con una persona viviendo con VIH, que me iba a dar consejería. Me iba a explicar mejor el tema. ¿Y usted en ese momento qué pensó? ¿Usted qué sabía del VIH? Absolutamente nada. Era de la que decía que eso eran cuentos, que eso no existía, había poca promoción o se hablaba poco y cuando se hablaba era con miedo o tabú. Ajá. Uno nunca piensa que cuando tú estás con tu pareja o te puede llegar un tema así a la casa porque en ese momento tú no estás siendo promiscuo, no tienes varias parejas. Pero llegó. Llegó. Y bueno, supongo que eso también es una crisis en la relación de pareja. Porque tú estás ahí. No, en ese momento ya estábamos separados. Ya estábamos, ya cuando pasó. Cuando pasó. ¿Y usted cómo llega a la red de personas que viven con VIH entonces? A través de la persona que me captó en la Cruz Roja. Allí inmediatamente formamos un grupo de apoyo en la Cruz Roja. ¿Usted es del Distrito Nacional? Sí. Nací en Constituy pero me crié aquí. ¿Cuántas personas hay en la red? Decía Betania que hay 67 mil, Betania, personas viviendo con VIH. De esos 67 mil, ¿cuántas están en la red? Nosotros tenemos 35 grupos de apoyo y unas 5 mil personas afiliadas. ¿Qué es bueno que le busquen? ¿Qué se hace en la red? Si hay alguien que está mirando el programa y vive con VIH, una prima, un hermano y dice, oye, ahí hay un grupo, ¿qué se hace ahí? Bueno, ¿qué se hace? Principalmente el apoyo emocional. La parte de tu poder compartir con una persona que vive igual que tú, que no es lo mismo que te lo diga un médico, te dio una orientación a un médico o te lo diga un psicólogo. Es alguien que está en tu propio zapato, está viviendo la situación. Y cuando te reúnes con varias personas, te van a encontrar 10 que pasaron por tu misma situación y te van a ayudar a superarlo. Pero también nosotros tenemos todos los programas de visitas domiciliarias, de rescate de las personas que abandonan el tratamiento. Tenemos todo el proceso de navegación, ya que en cada site donde se entrega el tratamiento, tenemos un consejero mal formado, esperándolo para apoyarlo en todo el sentido y enseñarle a tomar su medicamento correctamente. ¿Qué es la adherencia? ¿Qué es la buena nutrición? ¿Cómo tú debes vivir aparte de tomar el tratamiento? ¿Cuáles son las acciones adversas que tú debes saber identificar que te pueden dar ese medicamento para tú acudir de nuevo al médico y te lo cambie? Si no es propicio y todo ese tipo de tipo. ¿Usted se casó de nuevo ya después de tener el diagnóstico? Sí, en el 2005 me enamoré y me casé. ¡Qué chulo! Ella lo conoce. Ella lo conoce. Y entonces, bueno, eso no fue un obstáculo. Es bueno que la gente lo sepa. No, casarse no es un obstáculo. En el país, inclusive, hay personas de cero discordante que se casan. Una pareja que uno vive con VIH y el otro no. Y no necesariamente implica que hay transmisión. Y no necesariamente implica que hay transmisión. Llegan a sus acuerdos de cuidado porque el amor es así. El VIH no impide el amor ni termina con el amor. Antes llegó a pensarse, Betania, que saludar era un problema. La gente creía que eso era como la lepra. Que un beso, que si se acercaba, que si le daban la mano. Había muchos mitos. Sí, había muchos mitos, pero producto también de la comunidad científica. Que en ese momento, cuando comenzaron los primeros casos, que fueron afectadas, muchas de las personas afectadas eran hombres gays. Y se vinculó con un castigo de Dios. Y no se sabía bien de lo que se trataba. Eso eran esa gente por ahí, entre comillas. Un castigo de Dios que se infectaba por cualquier cosa. Entonces, esas primeras campañas y esas primeras informaciones, todavía tenemos a nivel de ya 2018, todavía gente que tiene aprehensión. El estima y la discriminación hacia personas viviendo con VIH, o hacia el tema del SIDA como tal. Temor a ser discriminado. Temor a que lo saquen del trabajo si tienen un resultado positivo. Temor a que su familia o las comunidades lo discrimine. Son de los principales problemas de acceso a los servicios. Y de que la gente se haga la prueba. Y que pueda, quizás si es positivo, entrar a un servicio de salud y que lo traten de manera amigable. Si hay alguien que quiere hacer algún tipo de pregunta o comentario respecto al miedo que sintió, o si todavía está animado a hacerse la prueba, puede llamarnos. Tenemos los números de teléfono. Además, ustedes tienen una página que brinda bastante información. Es bueno que lo diga. Onucida RD. Onucida RD. Facebook, Twitter, Youtube. Sí. Está muy activo en redes sociales. Y la gente puede acceder a tener información. Digamos que las urgencias en República Dominicana frente al SIDA, en este momento, ¿cuáles serían? Si usted dijera, ¿cuáles son las prioridades que debería tener el Estado y las entidades que trabajan en este sentido para mejorar un poco más la situación de estas personas y la prevención? Bueno, sí. El estima de la discriminación sigue siendo una urgencia para el tema de las personas viviendo con VIH, sobre todo porque el VIH está dando más duramente a los colectivos y personas que son discriminadas social y culturalmente, hombres que tienen sexo con hombres, transgénero, usuarios de drogas, etcétera. Y un grupo importante también de mujeres que cogen la infección a través de sus parejas sexuales. Entonces, esta parte de la discriminación hay que erradicarla. Luego tenemos todos los programas de prevención, que si bien es cierto, hay unos avances impresionantes a nivel de la región, Latinoamérica y el Caribe somos de los países que estamos más avanzados. O sea, la respuesta que ha dado el Estado Dominicano para la compra de los antiretrovirales, el acceso de las personas, pero todavía el tema de la prevención no ha tenido... Porque nuestro sistema en sí mismo, el sistema de salud completo es siempre curar, no prevenir. Exactamente. Ahí tenemos una importante brecha porque los recursos internacionales que teníamos para el tema de la prevención han ido decayendo y a nivel nacional no hay mucho tema. Betania, tenemos una llamada en la línea telefónica, buenos días. Buenos días, ¿de dónde él me habla? Parece que tenemos dificultad con esa llamada. Sí, buenos días, díganos. Le hablamos de San Pedro de Macorís. Su pregunta, por favor, o comentario. San Pedro de Macorís. Perfecto, díganos. Yo trabajo de la área hotelera, entonces quisiera saber... A la hotelera. ¿Quieres saber, por favor? Rápido. ¿Él no me escucha o qué? Se cayó la llamada. Sí, háblenme, por favor. Cuando llamen, hablen. ¡Tac, tac, tac, tac! Ok, rápido. Ustedes saben cómo es. Y bajen un poco el volumen de su radio para que puedan escuchar. ¿Tenemos otra llamada ahí en la línea? No. No, no tenemos otra. Yo me imagino, no sé, intuyo, pienso, quizás, que él va a hablar del contagio. Es probable. Si trabaja en la hotelera, mira algún turista, recibe gente, él va a hablar del contagio. ¿Cómo se transmite el VIH? Bueno, no se transmite tocando, abrazando, acariciando, comiendo con alguien. El VIH se transmite por un contacto directo, semen o sangre. Semen o sangre. Eso es todo. O la transmisión de la madre al hijo a través del canal del pato o por la leche materna. Es todo. Eso es todo. También pienso que como habla del área hotelera, hay algunas preocupaciones relacionadas con el tema de la discriminación en lugar de trabajo. Porque hay, a veces hay ejemplos de personas que emplean a otras y que hacen pruebas indiscriminadas. Esas sí que están penalizadas por ley y es una puerta de entrada para saber si una gente es rechazada o no. El que vote a una persona porque tiene VIH, una ley de trabajo, está violando la ley general de salud. Y la ley de VIH-Cida. La ley de VIH-Cida. Sí. Es la última llamada. Rapidito, por favor. Buenos días. Tiene muy alto su radio, bájelo un poquito y diga la pregunta. Si ha estado con una persona con VIH, ¿es peligroso o contagioso? No. Que si sea. Que si ha estado. Si ha estado con una persona con VIH. Bueno, eso es relativo. Porque primeramente no es precisamente por haber tenido una relación que haya el 100% de la posibilidad de haberte infectado. Y por el otro lado está si utilizaron preservativos o no. O también si esta persona está en tratamiento y su tratamiento está llevado adecuadamente, su carga viral está tan baja que es muy difícil transmitirla. Eso habría que tratar el caso. Se pueden acercar a la red dominicana de personas viviendo con VIH. ¿Dónde le encuentran a ustedes? En la calle Enrique Enrique, número 55 en Gascue. Hay un teléfono. Pero lo pueden llamar al 809-221-4815. 809-221-4815. Llamen red de personas viviendo con VIH. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero me ha sido muy grato poder conversar con ustedes este día y además es muy propicio. El día primero era el día mundial, el sábado, de la lucha contra el SIDA. Gracias y qué bueno el trabajo que están haciendo, que sirve a la gente. Gracias a usted por la invitación. Gracias a Betania y a Dulce y vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa tenemos la serie, tenemos el capítulo de hoy. Hoy hablamos sobre el acoso, el acoso en lugares de trabajo y el acoso también en las universidades y en las escuelas. Una plaga en este país. No se queden en silencio, denuncien a esos patanes. Vamos a dejarles con ese reportaje y yo me marcho porque está grabado y me encuentro de nuevo con ustedes mañana con otra entrega más. Así que hacemos la pausa y venimos con el acoso. En la vida como en el deporte hay que mantenerse enfocada y saludable. Hacerte la prueba de VIH es una forma de cuidarte, estar tranquila y tranquilo. No te pierdas en eso para que no pierdas el juego. Hazte la prueba de VIH. Conoce tu estado. En la vida como en las escuelas también. Tranquilos de amor... Ponte en M comunidades. En la vida como en elтьсяro inte vont a desność y justo en la situación en las escu sistolas. No hay más cosas que nos molunden los pasajes. No hay más cosas que nos tenemos. No hay mas cosas. No he pas accedido.